Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Continuamos conociendo a los ángeles de la cábala, hoy el número 38, Ha-Amiach, cuyo nombre significa Dios Esperanza de todas las criaturas en la tierra y que rige del 29 de septiembre al 3 de octubre y que nos entrega el sentido ritual y ceremonial. No solamente en aquellas ceremonias que siempre nos van a invitar a profundizar en nuestros sentimientos, a tener una mayor visión y una conexión con los ángeles, con los seres de luz, con nuestro yo superior, con los maestros ascendidos, sino también todo lo que nosotros determinemos y elijamos como una ceremonia o un ritual en nuestra vida. Que tu vida siempre esté plena y llena de respeto y amor hacia ti mismo, porque eso mismo recibirás. Repite conmigo el siguiente decreto. Amado Ha-Amiach, hoy mi corazón se abre en claridad y plenitud para aceptar todas las ceremonias y rituales que me hagan crecer y que sean para mi completa sanación. Hoy creo magia desde mi interior para entender que la vida es un milagro y cada acto que desempeño es un ritual y una ceremonia que viviré con respeto. Hecho está, hecho está, hecho está. Y la carta de los ángeles del día de hoy nos está hablando acerca de que hay que tener cuidado con personas que se encuentran en nuestro alrededor, que pudieran tener malas intenciones, envidias, mucho enojo, que podría de pronto querer involucrarnos en alguna revuelta, en algún chisme. Así que mucho ojo a quien le abres tu comunicación y sobre todo tu confianza. Te dejo un beso enorme. Nos vemos en la próxima. Recuerda que somos guerreros, somos magos y somos maestros. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.